¿Acaso Radocchi no tiene una iniciativa propia, camarada? Como gobernador de Miranda. O sea, que el carajo se montó ahí porque lo montaron y se quedó frito. Porque está frito, camarada. Está frito. Ah, el 7 de octubre iremos a la gran victoria en el nombre de Dios. Porque Dios va por delante. Chávez lo dirige el señor. A él lo dirige no sé quién. Porque la verdad, el carajo cuando está en una concentración dice los chavistas se metieron. No hacen que trabajemos en la comunidad. Mentira. Los carajos van empistolados a la comunidad. O sea, ¿qué le parece un gobierno que entra a una comunidad con pistola? O sea, que ellos dicen, el comandante sabe la seguridad, no la puede dominar. Y que hablan ellos de seguridad. Donde Miranda se montó la inseguridad, camarada. O sea, que para el 7 de octubre viviremos y venceremos. Y va Chávez.